muy buenos días queridos amigos bienvenidos al canal tiempo de atención la mente cuántica hoy nos vamos a hacer un paseíto que puedo titularle el título con la música que estoy escuchando que es un puente de suspiros una canción de john mcloughlin que hace con zakir hussein nunca mejor dicho puente de suspiros porque igual que el otro día hice un audio en el que comparaba las enseñanzas de cristo y de buda en un viaje cuántico partiendo de una premisa que era es que no hay prueba científica de que ninguno de los dos existiera y utilizando eso a eso nos vamos a ir a la existencia de cristo jesucristo a la existencia de buda y con jesucristo me voy a extender un poquito más en la tercera parte primero va a ser jesucristo luego buda y luego la tercera parte que tiene que ver con los textos de este traductor bíblico que se llama mario villino que tiene a una parte del mundo cada vez más nerviosita porque es alguien que puede traducir y traduce de fuentes primarias sino para de desvelarnos cosas como quién era jesucristo que se ha contado de jesucristo desde la etología quién era existió no existió la virgen maría la aparición del ángel te quiero mucho jose por ahí que tuvo que aceptar lo que venía y que vino y todas estas cosas que me parecen de interés así que dicho esto vámonos a este viaje cuántico que tiene que ver con falta de evidencia científica sobre la existencia de jesús y de buda a lo largo de los años muchos académicos y científicos han debatido la existencia histórica de figuras religiosas como jesús de nazaré y siddhartha gautama el buda si bien son fundamentales para sus respectivas religiones no existe repito no existe una prueba científica concluyente que confirme la existencia histórica de jesús o de buda esto se debe a varias razones incluidas la falta de evidencia arqueológica directa y el hecho de que las primeras fuentes sobre sus vidas se escribieron mucho después de que supuestamente vivieron y esto es importante porque hay textos más antiguos mucho más antiguos de personajes que en la historia de la humanidad no han sido tan relevantes como jesús y buda de los que hay registros están ahí en los textos estaban aquí pasaban por aquí vivieron aquí entonces uno se pregunta cómo es posible que siendo tan conocidos no desde hace siglos no tengamos absolutamente nada la evidencia más temprana entramos ya en jesús de nazaré o jesucristo y directa de la vida de jesús proviene de los evangelios del nuevo testamento el nuevo escritos décadas después de su muerte entre el set entre el 30 y el 70 años después ninguno de estos textos es contemporáneo a su vida cosa que llama la atención y hasta ahora llama la atención porque 30 años después de su supuesta muerte 40 años después aparece pero si era tan conocido porque no escribió nadie antes algo la evidencia más temprana y directa repito está en escritos 30 70 años después de su muerte ninguno de estos textos es contemporáneo a su vida y hasta ahora no se ha encontrado evidencia arqueológica que pruebe su existencia histórica de manera directa además los historiadores romanos contemporáneos que podrían haber mencionado su existencia como tácito su etonio o flavio josefo tampoco proporcionan pruebas sólidas e indiscutibles aunque mencionan a cristo o jesús hay debate entre los estudiosos sobre la autenticidad y la precisión de estos textos especialmente en el caso de josefo donde algunos pasajes pueden haber sido alterados por copistas cristianos en resumen la falta de evidencia arqueológica documentos contemporáneos y referencias externas sólidas hace que algunos estudiosos cuestionen la existencia histórica de jesús como una figura individual específica barrio biglino dice que en caso de que existiera fue un hombre común normal luego lo voy a explicar un poquito más es importante notar que no se han encontrado restos o artefactos asociados directamente con jesús y fijaros en este dato si jesús no aparece hasta 30 a 70 años después de su muerte en el caso de buda la cosa se pone más flamenca porque multiplicamos por tres hablamos de 400 años 500 años después de su muerte vámonos a Siddhartha Gautama el Buda de manera similar la vida del Buda se basa en textos escritos varios siglos después de su muerte los primeros textos budistas como el Tipitaka o Tripitaka en sánscrito no fueron redactados hasta aproximadamente 400 500 años después de la muerte de Siddhartha Gautama alrededor del siglo 1 antes de Cristo la falta de evidencia arqueológica que confirme la existencia histórica de Buda es otro obstáculo aunque se han descubierto monumentos budistas antiguos inscripciones y reliquias estos artefactos datan de varios siglos después de la vida del Buda y no ofrecen evidencia contemporánea vamos, ni contemporánea ni no contemporánea no hay evidencia los primeros registros históricos independientes sobre Buda y el Budismo datan del periodo del emperador Ashoka siglo III antes de Cristo quien ayudó a difundir el Budismo pero no hay escritos contemporáneos al Buda es decir, cuando estaba el Buda por ahí danzando que describan su vida en términos históricos y verificables a pesar de la falta de pruebas científicas los textos sagrados ofrecen una visión detallada de las vidas de Jesús y Buda y son la fuente principal del conocimiento sobre ambos a ver, después de la existencia de Buda, supuesta, y de Cristo, supuesta a alguien le da por decir, esto hay que organizarlo y sí, todo es una organización y entonces pasa como pasa en todas partes en el Budismo aparecen muchos tipos de Budismo en el supuesto cristianismo judaísmo-cristianismo aparecen otros tantos y se van repartiendo por el mundo apropiándose de lo que dijo alguien que científicamente nunca existió que está genial porque el otro día, como digo, os hice un relato y una comparativa entre lo que cuenta Jesús y cuenta Buda que al final es una comparativa entre Oriente y Occidente aunque Jesús no nació en Occidente supuestamente identificando los textos budistas como prácticos, fantásticos, entrenamiento mental trabajo con las emociones, con los sentimientos, el vacío, el desapego todas esas cosas fantásticas mientras que en la parte de Cristo la cosa es menos práctica es más un rebelde, era más un rebelde y lo bueno que tiene es que al final con Buda nos cuentan todos los revolcones que se pegó por el mundo en su vida hizo de todo, de todo es importante que os acordáis que Buda hizo de todo antes de llegar a la iluminación putero, bebió o sea, no pasa nada no asustaros porque era eso privilegiado y luego fecundado en su camino despreció a gente y luego encontró su camino entonces pensad por un momento cuando tengáis dolor o sufrimiento si queréis que Buda pasó por ahí por lo tanto no os sentiros ni azotaros no quiere decir esto que vayamos a ser unos Budas yo no quiero ser Buda ni quiero ser Jesús yo soy yo, quien sea que tampoco sé mucho quien sea entonces pero si, quien sea lo que quiero es entenderme entrar en estado de felicidad armonía, atención plena para saber manejarme en donde en mi mundo psicológico y en mi mundo espiritual o místico como queráis del trabajo de la mente igual que habla Jacobo Grimberg de esto repito a pesar de la falta de pruebas científicas los textos sagrados ofrecen una visión detallada de las vidas de Jesús y de Buda y son la fuente principal de conocimiento sobre ambos Jesús de Nazaret por ejemplo en los textos bíblicos la Biblia cristiana especialmente en el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento es judío es la fuente clave sobre la vida enseñanzas y muerte y resurrección de Jesús los cuatro evangelios los reconocidos Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las narraciones primarias de su vida estos textos cuentan por ejemplo nacimiento milagroso según los evangelios de Mateo y Lucas Jesús nació de una virgen María en Belén bajo circunstancias milagrosas milagrosas Mateo 1.18.25 y Lucas 22.1.20 luego iremos a Mario Virguino por esto por estas razones ministerio Jesús comenzó su ministerio alrededor de los años 30 predicando sobre el reino de Dios realizando milagros y enseñando parábolas que centraban el amor el perdón y la justicia sus seguidores lo vieron como el Mesías prometido del Antiguo Testamento aquí Mario Virguino habla más tarde de Jesucristo quien era en realidad en realidad usando los textos bíblicos no es porque en realidad en la vida era la realidad lo que cuentan ya sabéis Elohim es plural o sea eran muchos llave era uno de ellos Gabriel era un ángel por cierto muerte y resurrección Jesús fue crucificado bajo la autoridad romana y según las escrituras recitó el tercer día lo que se considera el milagro central del cristianismo Mateo 28.5.10 y Juan 20.19.23 Mario Virguino también reinterpreta esto a través de la Biblia Jesús es presentado como el hijo de Dios de uno de los dioses por cierto y el salvador de la humanidad una figura divina que expió los pecadores del mundo a través de su muerte y resurrección el otro día hice un audio acerca de la leyenda de los soles México 5 soles y fijaros que había muchos dioses por ahí danzando en uno los jaguares en otro destrucción del mundo y el hombre se convierte en mono luego vuelve a ser humano luego se convierte en ave luego se convierte en pez luego vuelve a ser humano y si hay que escucharlo atentamente también más allá de que culturalmente estamos en lugares distintos son creaciones y si maneras de ver la creación quienes se ven aquí los gigantes aparecen en los soles los primeros habitantes eran gigantes estos gigantes aparecen también en los textos bíblicos Ezequiel amigos Ezequiel la nave de Ezequiel pero estamos tan 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 contaminados con doctrinas interpretaciones que a veces cuando leemos no sabemos ni lo que leemos claro uno puede decir ya pero hay que interpretar pues bueno pues cuéntame como coño interpreto yo Ezequiel cuando cuenta que baja la nave que tiene ruedas y que hay una figura humana arriba en un zafiro a ver como me interpreto yo esto como lo interpreto dame un curso para interpretar esto porque que quieres que interprete ahí que quieres que interprete ahí bueno ellos interpretaron que era Dios ya ve vamos a Buda en los textos budistas la vida y enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda son relatadas principalmente en textos budistas como el Tripitaka que incluye las palabras y enseñanzas atribuidas a él aunque recopiladas mucho tiempo después de su muerte según estos textos nacimiento y vida temprana Buda nació como Siddhartha Gautama un príncipe en Lumbini en el actual Nepal las leyendas cuentan que al nacer un sabio predijo que sería un gran líder un maestro espiritual si abandonaba el lujo eso está en el Lativavistara Sutra iluminación tras años de búsqueda espiritual es decir tras años de revolcarse en lo que nos revolcamos mucha gente del mundo mundial envidia celor cachondeo pasarla bien es un eufemismo esto tras años de búsqueda espiritual es como decir nunca has tocado la mierda perdón que lo explique así tras después tras tocar toda la mierda que tengas que tocar y más mental material toda Siddhartha claro es que si lo contamos así tras años de búsqueda espiritual entonces ya piensas que es un monje pues no de monje nada Siddhartha alcanzó la iluminación a los 35 años bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya India y se convirtió en el Buda el despierto eso está en el Mahasakaka Sutta y el Mahiima Nikaya 36 enseñanzas Buda decidió dedicó perdón su vida a enseñar las cuatro nobles verdades enseñó después y si no cogeros el libro de Siddhartha de Germán Gese que es un relato fascinante fascinante del Buda si lo siento no es occidental pero está fantástico dedicó su vida a enseñar las cuatro nobles verdades su vida no porque si murió a los 36 si alcanzó la iluminación a los 35 pues mucho tiempo mucho tiempo no tuvo no mucho tiempo mucho tiempo no tuvo imaginaros no había internet para spread the world para diseñar la palabra no era todo más lento Buda dedicó su vida a enseñar las cuatro verdades nobles nobles verdades y el noble sendero octuple los cuales ofrecen una guía para superar el sufrimiento y alcanzar el nirvana por cierto repito en la comparativa del otro día hay cosas fascinantes a mí me fascina esto otra cosa es como lo que hemos con ruedas de amor eso es otra cosa todo lo que libere todo lo que te permite entrar en libertad y salir de libertad venga de donde venga sinceramente a mí me va bien porque también me cuestiono es como el curso de milagros se lo dictó Jesucristo pues no lo sé como no lo sé me importa algo no me importa un carajo sinceramente puede pasar puede pasar y puede no pasar el texto me gusta sobre todo las frases el trabajo con las frases trescientas y pico frases sí claro que sí me ayuda a hacerme preguntas acerca de mis mecanismos del pasado por lo tanto bien lo otro me da igual es como lo de James Roberts Seth lo mismo Buda repito se dedicó a enseñar las cuatro nobles verdades y el noble sendero octuple muerte y parinirvana a los ochenta años mira vivió mucho más a los ochenta años el Buda murió y alcanzó el parinirvana el estado final de liberación del ciclo de reencarnación esto es gracioso porque si buscáis si buscáis en internet ahora o si referenciáis ante el internet cualquier libro que haya habido por ahí que hayáis encontrado Buda nunca aparece de mayor jamás jamás siempre aparece en una edad intermedia que puede ser los treinta dice dice que a los treinta y cinco encontró la iluminación entonces de los treinta y cinco a los ochenta se dedicó a repartir sabiduría pero yo nunca he visto ningún texto foto dibujo en el que Buda parezca de mayor resumiendo si bien no existen pruebas científicas concluyentes sobre la existencia de Jesús o de Buda ambos continúan teniendo una influencia monumental en la historia y la cultura de la humanidad sobre todo por lo que vino después los textos que llaman sagrados de alguien que no se sabe que existió ofrecen relatos profundos de sus vidas y enseñanzas aunque se basan en la fe y la tradición más que en la evidencia histórica verificable nadie tomó notas cuando estaban con ellos hoy hubiésemos grabado vídeos y todo nadie tomó notas se lo guardaron todo en la cabeza imaginaros primeros textos acerca de Buda 500 años 400 años después de que se muriese y estuvo predicando de los 35 a los 80 joder alguien habría allí con un boli y un papel o un papiro no pues por lo visto no se lo guardaron en la cabecita esto es importante no pasa nada no pasa nada simplemente estamos experimentando y preguntándonos qué es lo importante preguntándonos dicho esto nos vamos a ir ahora a mi amigo que es Mario Viglino y a extenderme un poquito más acerca de Jesucristo que es un personaje de muchas caras de muchos matices y aquí vamos a entrar en detalle a uno de los libros él tiene dos de Mario Viglino titulado los dioses de los dioses de la Biblia en busca de los antiguos creadores donde Mario Viglino nos presenta una interpretación controvertida y alternativa de los textos bíblicos basándose en su experiencia como traductor de hebreo clásico para la iglesia católica para el Vaticano y él otorga hace un enfoque literal buscando traducir los textos sagrados de una manera estrictamente literal sin las interpretaciones teológicas tradicionales porque claro como he explicado antes cómo voy a interpretar yo es que él cuando dice que ve una nave que ve tiene ruedas y que ve un señor una forma humana a ver cómo interpretas eso porque ah Dios ha bajado y hace ruido y se levanta Mario Viglino nos cuenta la ausencia de un Dios espiritual en la Biblia aquí estamos metiendo también ya a Dios además de haber hablado antes de Jesucristo y de Buda Jesucristo hijo de Dios pues sí seguramente era hijo de un Dios de unos tantos que había Viglino argumenta que la Biblia no describe un único Dios espiritual como lo enseñan las religiones monoteístas sino que habla de seres materiales de carne y hueso llamados Elohim que es plural que son confundidos con dioses según Viglino perdón estos seres eran entidades físicas y ya ve uno de los Elohim no es el creador del universo sino un ser con capacidades avanzadas que supervisaba una porción de la humanidad la Biblia judía hace referencia a los judíos no a nosotros a los no judíos por cierto el concepto de Elohim el autor enfatiza que la palabra Elohim generalmente traducida como Dios es en realidad un término plural afirma que los textos originales los Elohim eran una especie de grupo de seres avanzados o extraterrestres que influyeron en el desarrollo de la humanidad no se trataría de un Dios único sino de varios individuos que tenían interacción con los humanos luego voy a entrar en más detalle con esto ya veis su papel limitado Biglino sugiere que Yahvé el personaje principal de los textos bíblicos era solo uno de los Elohim y que su papel era supervisar a los israelitas no a toda la humanidad en Deuteronomio 32 2.8 guión 9 argumenta Biglino se describe como Elión el líder de los Elohim Elión Elión el líder de los Elohim destruye las naciones a diferentes Elohim distribuye perdón las naciones a diferentes Elohim más que naciones casi tribus y Yahvé recibe el pueblo de Jacob El Antiguo Testamento como relato histórico Biglino trata de despojar los relatos bíblicos de cualquier interpretación espiritual o simbólica para mostrar que la Biblia podría ser una crónica de eventos históricos en los que estos seres materiales interactuaban con los humanos según él los milagros las intervenciones divinas y las visiones descritas en la Biblia pueden ser explicados como acciones tecnológicas avanzadas que los seres humanos antiguos no comprendían Ezequiel la creación del hombre una de las ideas más radicales por cierto es de Mario Biglino es que los Elohim crearon a los humanos mediante una intervención genética en los mitos griegos ya se habla de una relación entre estos seres divinos con los humanos por cierto con las humanas y aquí ocurre igual como ahora veremos con lo de la Virgen María según Biglino la historia de la creación de Adán y Eva no debe interpretarse como una creación espiritual sino como un proceso de manipulación biológica o ingeniería genética llevado a cabo por estos seres avanzados esta interpretación tiene paralelismos con algunas teorías que ponen nerviosos mucha gente sobre antiguas civilizaciones extraterrestres la distorsión de la teología tradicional es decir el uso el uso Cristo primeros textos 30 a 70 años después de su supuesta muerte Buda 500 de repente saltan se crean sectas como setas y seguimos todavía Biglino critica abiertamente a las instituciones religiosas afirmando que han distorsionado e reinterpretado los textos originales para adecuarlos a una narrativa espiritual en realidad de poder que no aparece en los textos hebreos antiguos sostiene que muchas de las enseñanzas teológicas comunes son fabricaciones que no tienen base en los escritos originales que él traduce y que puede leer de manera primaria es decir puede leer la fuente Biglino se centra a una tradición literal de los textos hebreos buscando eliminar cualquier influencia teológica posterior teología los que saben de Dios vaya por Dios nunca mejor dicho y tú necesitas un intermediario para que te explique que es Dios o lo que sea o Buda mira tú donde los listos han aparecido esto y listos y tan listos esto le lleva a interpretar a reinterpretar episodios claves de la Biblia de una forma que deshacía la doctrina religiosa tradicional por eso también lo expulsaron por ejemplo en cuanto al concepto de Elohim en hebreo Elohim significa literalmente dioses o seres poderosos en el Génesis por ejemplo cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Génesis 1.26 Biglino se está refiriendo a un grupo de seres y no a un Dios único en el Salmo 82.6 Biglino donde se refiere a los Elohim como seres que morirán como hombres y aquí argumenta que se les reconoce como mortales desafiando la noción de que son seres eternos en cuanto a la creación del hombre Biglino dice que fue un acto de ingeniería genética llevado a cabo por los Elohim en su interpretación el verbo crear en hebreo vara no se refiere a crear de la nada sino a modificar o manipular algo ya existente eso es lo que significa vara por lo tanto cuando los Elohim crearon al hombre lo que hicieron fue intervenir genéticamente en una especie preexistente para transformarla en un ser capaz de servirles Biglino ve paralelismos entre el relato de la creación de Eva Génesis 2.21.22 y procedimientos médicos avanzados que sugieren que fue un proceso de clonación en Génesis 2.21.22 se menciona como Dios durmió a Adán para extraer una costilla y de ahí crear a Eva por cierto tenemos las mismas costillas todos Biglino argumenta que esto es una clara descripción de un procesamiento médico avanzado ya ve como uno de los Elohim en el Deuteronomio 32.89 Elión un Elohim superior asigna a Yahvé la tarea de guiar al pueblo de Jacob esta visión va en contra de la doctrina monotreísta tradicional que representa a Yahvé como el creador de todo Deuteronomio 32.89 menciona como el Ión destruye las naciones el Ión es el Elohim superior entre los Elohim y da a Yahvé el pueblo de Jacob también habla de tecnología avanzada Biglino interpreta muchas de las descripciones de la Biblia como evidencia de tecnología avanzada que los antiguos no podían comprender por ejemplo la nube que seguía a los israelitas en el desierto o los carros de fuego mencionados en diversos episodios o Ezequiel el arca de la alianza que podría haber sido un dispositivo tecnológico que los Elohim utilizaban para comunicarse o generar poder Éxodo 13.21 se menciona que una columna de nube guiaba al pueblo de Israel durante el día y una columna de fuego lo hacía por la noche hombre ya tenía trabajo la nube y la bola de fuego para seguir manteniéndolos en línea para ahí para ahí no suelen durar tanto las nubes ni las bolas de fuego no puede ir uno tan rápido para Birlino en cuanto a los Elohim como gobernantes los Elohim no eran solo creadores sino que también actuaban como gobernantes estos seres supervisaban la humanidad y dictaban leyes y reglas a través de sus elegidos humanos como Moisés David y Salomón los Elohim establecían jerarquías y controlaban a las civilizaciones humanas a través de intermediarios humanos y aquí el papel de la iglesia es importante en cuanto a la distorsión teológica Birlino critica severamente a las instituciones religiosas en particular a la iglesia católica por haber interpretado y distorsionado los textos bíblicos para consolidar una estructura de poder teológica absolutista teocrática según él la iglesia ha ocultado el verdadero significado de los textos sustituyendo la idea original de seres materiales por un único dios espiritual los textos originales nunca en disibilino mencionan a un dios espiritual la interpretación de los Elohim como una entidad divina es una construcción posterior alejada de la literalidad de los textos vamos a continuar con en este caso a Jesucristo porque el comienzo de la ley de hoy tenía que ver con la existencia de Jesucristo y Buda pero el biblio sostiene que el concepto de Jesucristo como el hijo de dios y el redentor de la humanidad es una construcción teológica posterior y no está basado en los textos originales de la biblia según él no hay evidencia histórica suficiente que demuestre que Jesús tal como lo describe el cristianismo haya existido realmente en los términos que se le atribuyen Jesús como un ser espiritual o divino Biglino niega que Jesús fuese un ser divino o con poderes sobrenaturales en cambio postula que Jesús fue un hombre más posiblemente un líder o maestro pero cuya vida y enseñanza fueron manipuladas y mitificadas por el ese a lo largo de los siglos según Biglino los evangelios fueron escritos décadas después de los hechos que narran y el cristianismo temprano modificó deliberadamente la historia de Jesús para ajustarla a la doctrina de la fe Biglino también ha sugerido que muchas de las características atribuidas a Jesús como la resurrección los milagros y el concepto de un hijo de Dios el concepto de un hijo de Dios están tomadas de tradiciones paganas anteriores argumenta que religiones como la egipcia y el mitraísmo ya incluían mitos sobre dioses que morían y resucitaban lo que fue incorporado al cristianismo en cuanto a la concepción de la Virgen María que es un temito interesante que es un punto de los más polémicos de acuerdo con las doctrinas cristianas María concibió a Jesús a través de una intervención divina sin mantener relaciones sexuales sin embargo Biglino cuestiona esta idea basándose en las traducciones literales de los textos antiguos que él ha hecho y en la etimología de ciertas palabras claves en hebreo y en griego la palabra virgen Biglino explica que la palabra hebrea alma que se traduce como virgen en realidad significa mujer joven y no necesariamente implica virginidad esto sugiere que la traducción cristiana pudo haber malinterpretado o distorsionado este pasaje al traducirlo construyendo la idea de una concepción virginal cuando el texto original podría referirse simplemente a una mujer joven que dio a luz la concepción no divina según Biglino la concepción de jesús no fue un milagro o intervención divina sino un acto natural él sugiere que es posible que jesús haya sido concebido de manera natural y que la historia de la concepción virginal fuera una adición posterior para reforzar la idea de que jesús era el hijo de dios y no un hombre común era jesús un elohim o un ser superior en línea con su interpretación de los elohim como seres de carne y hueso que manipularon genéticamente a los humanos Biglino también plantea la posibilidad de que jesús si es que realmente existió fuera un elohim o un ser humano modificado genéticamente para tener capacidades extraordinarias esta idea se basa en su interpretación de que los elohim eran una raza avanzada que interactuó con los humanos en el pasado y que podrían haber dejado marcas en la humanidad incluida la figura de jesús y aquí vuelve otra vez a que no hay referencias evidencias históricas de la existencia de jesús que muchas de las historias que se cuentan de jesús sobre jesús están basadas en tradiciones anteriores como he dicho antes y que jesús tiene una conexión con otras figuras divinas el relato del nacimiento divino de jesús tiene paralelos en otras culturas y tradiciones religiosas lo que sugiere que el relato cristiano fue una adaptación de relatos mitos preexistentes es que es importante el rol que va a ocupar pablo y la construcción de la figura de jesús vilino también ha hablado del papel de pablo de tarso san pablo en la construcción de la imagen de jesús como el hijo de dios argumenta que fue principalmente pablo quien transformó la imagen de jesús de un líder o maestro judío en una figura divina y redentora sin las cartas de pablo no habríamos tenido la figura de jesús como el hijo de dios fue el que nideó y difundió este concepto que fue adoptado más tarde por la iglesia primitiva en resumen queridos amigos os dejo con este paseo acerca de la existencia de jesucristo de la existencia de buda quedaros con dos cosas los primeros conceptos en los que aparece jesucristo 30-70 años después de su fallecimiento supuesto pero el de buda ya tiene premio porque son 400-500 años después imaginaros todo lo que ha pasado con 300 años muchas cosas más lo que aporta que a mí me parece interesantísimo sinceramente mario miglino os envío un abrazo que tengáis un excelente día mañana continuamos chao